¡Tengo que ir al baño! Vale, papá. ¿Por qué hay tanta poli? No debería decir nada. Ese tío, el carnicero, el pirado ese que va por ahí descuartizando a la gente. Los federales se han enterado de que va a estar hoy aquí. Y le han tendido una trampa. Todo este concierto es una trampa. Están vigilando todas las salidas, registrando a todo el que se va. No hay forma de salir. Nunca había sentido esto. Me siento fuera de control. Se ha desmayado. ¿Dónde la pongo? Gracias. El individuo al que buscamos no se va a asustar. Se ha dado cuenta de que no puede salir. Va a intentar desatar el pánico. ¡Papá! ¿Qué estás haciendo? Esto es muy raro. Ese pavo es un psicópata a nivel máximo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué ocurre? Creo que me buscáis a mí. Perdón, chicos. Perdón. Perdón. ¿Cómo estáis? ¿Os lo estáis pasando bien? Acércate. ¿Qué pasa, papá? ¡Abre la maldita puerta! ¡Abre la maldita puerta! ¡Abre la maldita puerta! ¡Abre la maldita puerta! No tengo escapatoria. No puedo parar. Voy a hacerlo una última vez. Disfruta del concierto.